Ya me cansé de tomar y de querer sacarte de mi mente Ya no pienso agarrar mi celular Para llamarte a medianoche y llenarme el corazón de reproches No pienso seguir tu juego y seguir sintiendo lo que no debo Quiero que digas hoy lo que sientes y por primera vez sentir que no mientes, no No me digas que me quieres cada vez que alguien más te hiere Yo no soy segunda opción de nadie Y esta noche pon mucha atención, mi amor Porque otra oportunidad ya no te doy, ya no Es mejor que te quedes callada y hagas como que aquí no ha pasado nada Y esta relación ver por terminada Y esto es Mario Rodríguez Quiero que digas hoy lo que sientes y por primera vez sentir que no mientes, no No me digas que me quieres cada vez que alguien más te hiere Yo no soy segunda opción de nadie Y esta noche pon mucha atención, mi amor Porque otra oportunidad ya no te doy, ya no Es mejor que te quedes callada y hagas como que aquí no ha pasado nada Y esta relación ver por terminada